que se origina en el Salón Bicentenario del Palacio de Gobierno. El día de hoy estamos aquí reunidos para dar atención y salida a la conferencia que se están diseñando y aplicando para su atención en nuestra entidad. Hace 70 días que inició este ejercicio de comunicación de ida y vuelta con todos ustedes para tener correctamente informada a nuestra población. El día de hoy presentamos con mucho gusto a la mesa de trabajo que está para proporcionarla principalmente a la población de nuestro estado que debe recibir información oficial, confiable y oficialmente la... Con 24 y 7, Puente de Isla con 22 y 8, Yecapixtla con 19 y 8, Tlaquintenango con 18. El comportamiento real de día a día. También podemos ver un aumento que tuvimos que eran las preguntas que estaban llegando en lo largo de la anterior... De cómo regresar de una manera ordenada, gradual y cauta a las actividades económicas. De ahí... Tras haber escuchado a la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, primeramente, si usted lo permite, para el doctor Eroxar...